que me he enterado que en netflix esta ya la serie de defenders si esta que sale del defensor el look age el negro taco bon puño de hierro y jessica jones esta buena la jessica esta buena si es la serie esta que es el grupillo de defenders pero que yo sepa de defender será el otro extraño la masa o alquira in amor que se la han inventado bueno es igual pero que me he enterado que la han estrenado en netflix y yo no tengo netflix pero he mirado por ahí y todavía no la han puesto a ver si la ponen ya el que lo ponga que lo ponga ya defenders me parece que ahora voy a hacerme suscriptor enséñame la pasta enséñame la pasta donde tengo la tarjeta me cago en 10 ahora mismo me cojo la tarjeta del simply y me hago socio de netflix y me veo defenders de defenders los defensores cual es mi número de tarjeta invent invento